No se me vaya a desbocar, porque hoy no solo lo tengo, la semana pasada casi se tira de palomita con la sueca, también casi lo hace con Delfina Jerez Bosco le miró el escote a Patricia mientras Patricia lloraba y hablaba de Dios ¿eh? Usted hacía... Mentira, no se vea No, 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 sí Yo sé que estabas emocionado, pero un poco también le carpeteaste y Oscar te la dejó pasar Hoy, hay cantantes de todo tipo, están loteros Está Juliácenco, está la Gallardo No digas nada No me digas lo que me dijiste atrás Está la Esteves, ¿entendés? O sea que va de Luis Miguel a Doman, de Doman Matías Ario O sea, la Esteves es un ícono sexual argentino ya Mirá lo que es aparte, un metro noventa Y al lado está Esperanza Está Esperanza Póngase de pie, por favor, fuerte el aplauso para un artista internacional Si se puede poner de pie con semejante, por favor Esperanza Gómez, mire lo que es esto De Colombia Actriz, esto es para vos Porque la semana pasada estabas como loco y dijimos Bueno, si cada vez que pase la final va a levantar el nivel de hormonas así Traigámosle algo poderoso Con Esperanza de abajo te tenés que espirar Y si no, está la Gallardo Y si no, está la Barbie ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire!